Una maravilla de apartamento. Bien decorado, cómodo en toda la extensión, y localizado en una zona realmente acogedora. Todo ha sido perfecto. Recepción por parte del dueño sin problema, encantador en las explicaciones y dispuesto. La ubicación y amplitud del departamento, en París eso se agradece. La recepción de planta baja del edificio con mal carácter. La recepción del propietario muy buena. Me pareció que no tenía televisión cable, es algo menor. La recepción de planta baja del edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!